La Administración Municipal a través de la Secretaría de Transportes y Tránsito realizó la Semana de la Educación Vial como parte del compromiso por mejorar las condiciones y preservar las vidas tanto de los conductores como de los peatones en todo nuestro territorio. Durante toda la semana se realizaron diversas campañas educativas por diferentes lugares del municipio, en los cuales los ciudadanos aprendieron, jugaron y se capacitaron en temas de educación vial y adquirieron un compromiso para respetar tanto las normas como a los demás actores de las vías. Esta importante iniciativa tuvo eco en algunas empresas que participaron en las actividades. La compañía Allianz se hizo presente con un vehículo móvil para pruebas psicotécnicas. La compañía Asura se vinculó con un juego que simulaba los efectos del alcohol en una persona mientras conduce. Motos Honda aportó su simulador para motociclistas. El Fondo de Prevención Vial también se hizo presente con su personal y la experiencia que los caracteriza en el tema vehicular. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Truquillo, a través de la Secretaría de Transportes y Tránsito, continuará trabajando para hacer de Itagüí un lugar más seguro para conductores y transeúntes. Perfecto.